El 6º Comité de Integración y Desarrollo Fronterizo Chile-Perú realizado en Tacna fue evaluado el funcionamiento del control integrado. Esta y otras noticias en el siguiente compacto informativo. El 6º Comité de Integración y Desarrollo Fronterizo Chile-Perú e intercambio de información sobre las acciones realizadas por la implementación del control integrado. Se presenta una propuesta de fecha para la próxima reunión de medio término y el 7º Comité de Integración y Desarrollo Fronterizo, además de la exposición de los acuerdos de las comisiones y subcomisiones según solicite la coordinación general. Bueno, las críticas siempre van a haber, es parte del trabajo, pero lo más importante es que esto ya se desarrolló. Nosotros hemos sido partícipes, he participado el día, no recuerdo si ha sido 15 o 16, estuve en Santa Rosa y estuve en Chacayuta. Y esto es algo sumamente positivo porque cuando viajan de acá los pasajeros desde Perú, o sea, desde Tacna hacia Arica, va directamente hasta Chacayuta. Ahora, hay el tendido de la fibra óptica que permite también que toda la oreja que se ha hecho desde Arica va directamente hasta Santa Rosa. Entonces, yo he hecho la prueba, he pasado a mi DNI, ya no tengo que escribir ninguna lista, simplemente entrego el DNI, se filtra en el registro y tenemos el registro integrado que nos permite dar una rapidez que alcanza alrededor de un ahorro de 32 minutos. ¿Hay suficiente personal dispuesto en la frontera para este control integrado? Bueno, yo creo que en ambas partes, en la visita que hemos hecho, se da esta asignación de personal que va a facilitar. Lógicamente que esto va a tener algunos mecanismos de adaptación, porque cuando recién se comienza yo no voy a pretender llegar a las 12 o 12 de la noche o 1 de la mañana y encontrar todas las ventanillas para buses, para colectivos y para carros particulares. Entonces, eso tiene que irse regulando. Y en esa regulación han habido pues algunas quejas. Yo preguntaba cuál era la queja, no, es que yo llegué a las 2 de la mañana y tenía una ventanilla que atendía a todos. Lógicamente, pues a esa hora no voy a poner a 3 unidades para atender, no. Pero eso se va a ir regulando, como se dice, pues de acuerdo a la demanda, no. Si hay una demanda intensa, tendrá que complementarse con una oferta adecuada. La Ceremia de Salud de Arica y Parinacota realizó un taller para los operadores de los sistemas de agua potable rural en la región. Es así como dirigentes de los servicios, comités, cooperativas, comunidades rurales, representantes de organizaciones territoriales y funcionarios de instituciones públicas y privadas se capacitaron en consumo de agua segura. Bueno, el Ministerio de Salud este último año le ha dado harta énfasis al tema de agua, consumo en los sectores rurales. Y en ese contexto se ha levantado un programa de expansión cuyo objetivo es fortalecer en relación al adecuado manejo de los APR en los sectores rurales de todas las regiones. Y en ese contexto nosotros acá estamos en un taller porque consta de dos etapas y una de ellas es la realización de talleres en donde se le baja la información a los dirigentes de los APR, a los dirigentes de las comunidades, comunidad en general, con el objeto de tener la claridad de cuáles son sus responsabilidades y cuál es el adecuado manejo con el objetivo de tener protegida a nuestra población. Y por otro lado, lo que consta la segunda etapa es aumentar el número de tomas de muestras en estos APR del sector rural. A 36 años del proceso de municipalización del sector primario de salud y la creación de los consultorios, la Dirección de Salud Municipal conmemoró por primera vez el Día Nacional de la Atención Primaria de Salud en Arica. La atención primaria es el eje central del sistema sanitario y la atención de especialidad ambulatoria y hospitalaria, la que está al servicio de la comunidad en el primer nivel de atención. Bien, primero que todo, decir que por primera vez que nosotros estamos conmemorando este día tan especial, creo que la atención primaria de salud es una instancia hoy día primordial, en la base de la salud de toda la comunidad y llegamos a casi el 80-90% de la población en forma inmediata. Por lo tanto, desde el punto de vista de su cobertura, de la importancia que tiene para nuestros usuarios, es que creemos como dirección que nos merecemos realmente celebrar con nuestra energía y fundamentalmente con nuestra comunidad. que es la que finalmente obtiene los servicios que nos demandan. Por lo tanto, como mensaje básico, yo diría que estamos todos los funcionarios de hoy día de salud celebrando y diciéndole a nuestra comunidad que somos la base de la salud y que por eso estamos muy felices porque estamos cerca de ellos. Hasta el conocido geólogo ariqueño Marcelo Lagos estuvo presente en las primeras Olimpiadas Científicas organizadas por la Universidad Santo Tomás donde estudiantes ariqueños de primero básico a cuarto medio mostraron sus trabajos elaborados durante meses. En la Universidad Santo Tomás se llevó a cabo el cierre de la capacitación en realización de proyectos científicos, iniciativa enfocada a estudiantes de primero básico hasta cuarto de enseñanza media, quienes presentaron en esta jornada los trabajos que durante meses elaboraron en el marco del programa en una Olimpiada Científica. Una actividad que busca potenciar el desarrollo científico a nivel estudiantil, generando espacios para que los escolares puedan nutrir sus habilidades y generar nuevos intereses en la materia. Bueno, esta es una actividad científica que partió hace un par de meses con una capacitación en elaboración de proyectos científicos escolares y este es el cierre de dicha actividad donde todos los colegios de enseñanza básica y media pueden presentar los proyectos que idearon hace un par de meses. Están compitiendo por una premiación en primer y segundo lugar en enseñanza básica, en primer y segundo lugar en enseñanza media y terminamos con unas charlas magistrales durante la tarde que es abierta a la comunidad y la intención y el objetivo de este trabajo ha sido lograr comunicación, lograr interactuar en realidad una interacción entre la ciencia, los estudiantes, docentes y ampliar todo este conocimiento a través además de los expositores que tenemos en la tarde. Esta fue la primera versión de la Olimpiada Científica que en esta oportunidad contó con 35 concursantes y más de 300 alumnos como público invitado. Para darle mayor realza a la actividad, Santo Tomás convocó a un jurado de gran trayectoria, entre ellos el presidente del Colegio Médico de Arica Dr. Víctor Vera y el geólogo de la Universidad de Chile Marcelo Lagos expertos que evaluaron cada uno de los proyectos realizados por los estudiantes. Bueno, la principal importancia que tiene Santo Tomás al poder generar este tipo de feria y proyecto es acercar al público y a la comunidad a la ciencia un área que cada vez estamos viendo que está más perdida o menos estudiada Santo Tomás tiene como misión poder incentivar la ciencia a los estudiantes por eso este proyecto está enfocado principalmente a ellos a los estudiantes de básica y media y podemos ver que hay proyectos hasta de segundo básico, primero medio, octavo básico que se han jugado y han trabajado durante todo el año para presentar su idea con su trabajo. Ahora los jurados son de peso, tenemos al Dr. Chan, al Dr. Víctor Vera el mismo Marcelo Lagos también. Sí, tenemos un muy buen jurado, nos preocupamos de eso, la idea es que si vamos a hacer una actividad se realice bien, que sea un jurado que sea de peso, a ellos se les mandó los programas y los trabajos de los estudiantes hace meses atrás, han tenido tiempo para poder leerlo y ahora viene la segunda parte donde cada grupo tiene que defender su proyecto. Con distintas visitas a los colegios para promocionar el evento comenzó el trabajo para invitar a los estudiantes a ser parte de las olimpiadas, una oportunidad para que la curiosidad de los jóvenes pueda ser aprovechada, aprendiendo más sobre las distintas ciencias y cómo éstas pueden ser aplicadas de manera eficiente, logrando proyectos que deslumbran tanto al jurado como a los asistentes. Y así hemos llegado al final de la revisión de las informaciones de este día. Agradecidos de su compañía, los invitamos a que sigan en nuestra sintonía con la programación de Morrovisión. Que descanse. Buenas noches. Amidab, agrupación de medios independientes de Arica y Parinacota, aguas del altiplano, por ti, por nuestra ciudad, presentaron Notivisión.